Es en serio, Gótica y Metrópolis serán historia y luego vendrán a destruir tu mundo. No puedo creer que lo hiciera, es una locura. Hay que detenerlo. Será una lucha tremenda. No, quería que consiguieras el arma de Kriptonita y ese plan fracasó. Tienes que regresar, luego destruiré el transportador interdimensional. Eso no va a impedir que venga. Les dará tiempo para prepararse. Lúthor se sacrificó por nosotros, no lo deshonraremos yéndonos. Hay una alternativa, traer a nuestro Superman, terminar esta pelea. ¿Un Superman en este mundo es suficiente? No es como el de ustedes, no dejes que las emociones nublen tu juicio. Señorita, aprenderá a temerme. ¿Cómo es que Superman te perdonó, Bey? Él aprecia mi talento. ¡De tus plegarias! ¡Te quebraré! ¡Te partireé como un fósforo! ¡Te partireé! ¡Te partire! ¡Te partireé! ¡Suscríbete! ¡No estás a la altura de esto! ¡Soy tu muerte! ¡Siempre triunfa al más fuerte! ¡Yo te detendré! ¡Soy yo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te detendré! ¡Sin piedad! Agradece Atenea mi piedad. Crecer como preso debió enseñarte el valor de la piedad. Peñadura me enseñó una cosa. Mejor ser temido que respetado. ¿Femiskira? ¿Cómo? Yo te traje aquí. ¡Tú! No tengo tiempo para que interfieras. Calma, por favor. Tenemos mucho que conversar. Quizá embrujaste a mi madre, dios de la guerra. Pero yo no toleraré tus mentiras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora, Ares, envíame de vuelta. ¡Diana! Tus amigos sobrevivirán a su escaramuza. Si en serio quieres ayudarlos, escúchame. Habla ya y que sea rápido. Hay que sacar el transportador. Si se daña, nunca regresarás a tu hogar. Entendido. Sé cómo es el plan de Superman. No es novedad. ¿Pero acaso sabes cómo piensa ejecutar ese plan? Aún no, si no estuviese aquí. Por Afrodita. Impactante no. El gran ejército amazona se prepara para sostyugar un continente entero. No puedo. ¿Cómo pudo...? Yo... Si tan solo alguien pudiera detenerla. ¿Por qué quieres que lo haga? El conflicto reenergizará tu magia. A corto plazo. Si Superman consolida su reinado, el conflicto que alimenta mis poderes cesará para siempre. Te agradecería, Ares. Pero implicaría que hiciste algo desinteresado. No es necesario. El enemigo de mi enemigo... Nunca seremos amigos. Los intereses coinciden. Temporalmente. Quiero... Ya has sido informada. Te dejaré trabajar. Ares ayuda a los insurgentes. Como estratega, él no es Atenea. Traicionaste a tus lealtades, Raven. Tú eres sirviente de Trigon, no de Superman. Sirvo a ambos. La victoria de Superman acelerará el regreso de mi padre. Y todos se arrodillarán ante él. La guerra no es locura. Se ha ocurrido en 20 años. Se ha ocurrido en el cielo... Atene la cámara. ¡Oh! O sea! ¡Oh! 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 Atene la guerra, ¡Oh! 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 ¡Que la hostilidad te quede! ¡Ahora usaré el infierno contra ti! ¡Que la hostilidad te quede! ¡No cuentes con el regreso de tu padre, Raven! ¡Rápido, hermanas! ¡Armamos en menos de una hora! ¡Lleva eso a la Atenea! ¡Vote 51! Después de dejarlo, ve al Muelle del Sur. ¡Ayuda al equipo de Mora a transferir unas armas internavales! ¡Muévete! ¡Diana! ¡Que tu ejército suelte las armas! ¡No sean cómplices de la locura de Superman! ¡Tú no tienes voz aquí, farsante! ¡Yo estoy al mando! ¡Manchas el honor de las amazonas! ¡Hay que atenuar la agresión del hombre! ¡No facilitarla! Después de Metrópolis, Superman me enseñó la verdad. No atenuas la agresión del hombre. ¡La aplastas! ¿Masacrando inocentes? Como Zeus engañó a Hipólita, Superman te tiene engatusada. ¡Las amazonas de tu mundo deben ser débiles de voluntad si tú eres su reina! ¡Nuestro deber es servir! ¡Ayudar al inocente! ¡Salvar la vida de amigos y enemigos! ¡Eso es lo que hacemos! ¿Me sermoneas sobre el significado de ser amazona? Yo no quiero sermonear. Yo quiero deponer. ¡Volverás con Hades! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto está empeorando. Tenemos cuando esto termine, todos volverán a casa. Te entiendo, ¿sabes? Como tú, planeo el día cuando Superman pierda el control. Pero sin ayuda, sin ayuda morirás y la insurgencia morirá contigo. Tal vez es mi destino. No creemos en el destino. ¡Ah, ja, 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 ja! Este es mi mundo, mi pelea. La hiciste nuestra cuando nos trajiste aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya terminamos, perdemos el tiempo. Esto es un gran error. Tú nos trajiste aquí porque tenías fe. La fe de que defenderíamos los valores por los que diste todo. Así que confía, confía en ti mismo y terminemos con esto. No tienes idea de cómo se usa, ¿verdad? Esperaba que no te dieras cuenta.